Puig, con una protagonista como Leonor Manso, nada puede salir mal con esa combinación, ¿no Mariana? No, la verdad que no, la verdad que no, porque Leonor Manso e Ingrid Pelicori representan a estas dos mujeres que, bueno, que están ahí, que conversan, que se juntan, que se encuentran en Brasil y dan lugar a algunos conflictos y algunas situaciones que habla mucho de las mujeres, ¿no? Y que habla de las mujeres que van transmitiendo de alguna forma la memoria y que siempre están recordando todo lo que pasa en la vida. Es una gran adaptación de Santiago Loza para el teatro y las protagonistas, como decíamos, son Leonor Manso, acá presente con nosotros, e Ingrid Pelicori. Muchas gracias, Leonor, por estar aquí con nosotras. Gracias a ustedes. Somos tres actrices. Son tres. La otra actriz es Horaci, y bueno, es un placer para nosotros actuar todas las noches ese texto maravilloso. Leonor, ¿habías leído la novela en su momento? Sí, sí, sí. En realidad, bueno, yo leí bastante Puig como en los años 70, porque participé de la película de Los Siete Locos, que dirigió Torres Nilsson, y bueno, ahí me conecté con Puig, y sí la conocía, es hermosa. Es el encuentro de estas dos mujeres que tienen 80 y 83 años, hermanas, y que bueno, que una de ellas, la que vive en Argentina, va a visitar a su hermana que vive en Río y que sufrió un gran dolor, y a través del vínculo con su hermana y su hermana contándole historias, que siempre las historias son curativas, ella sale de ese dolor y es capaz de enfrentar a los 83 años un deseo, quedarse a vivir ahí en Río. Claro. Leonor, y Manuel Puig siempre hace, de alguna forma, con sus historias y con lo que va relatando, hace de alguna forma lo invisible, lo hace visible, ¿no? Detrás de palabras. ¿Cuáles son las cosas que se hacen visibles en esta obra acá en la noche tropical que están representando en San Martín? Bueno, fundamentalmente el vínculo, el vínculo amoroso entre dos hermanas. Y también de los hijos, que los hijos no aparecen en escena, pero uno ve que están cuidando todo el tiempo a estas dos viejitas, ¿no? Sin que ellas se den cuenta. Entonces lo que circula es el amor. Nosotras decimos siempre que la obra hace bien, nos hace bien a nosotras, que lo hacemos, y al público, que salimos más buenos, porque creo que se rescata eso, el amor de vínculos tan fundamentales como de hijos a padres, de padres a hijos y de hermanos, ¿no? Leonor, a veces la adaptación de una obra literaria a otro tipo de escenario como el teatral, a veces queda trunca, ¿no? Pero Puig tiene en sus noveles esa cosa del chisme, de la oralidad, son voces que hablan, ¿no? Hay un narrador que te cuenta una trama, hay gente hablando, intercambiando información. ¿Se pudo mantener esa idea del chisme, de la versión de la conversación chiquita? Sí, totalmente. Y eso el público lo disfruta muchísimo, porque bueno, también todo esto visto a través de estas señoras de 80 y 83 años, entonces toda una visión del chisme, de la opinión sobre lo que ocurre, la gente se ríe muchísimo porque reconoce eso y lo agradece. Claro, y hablan de otra mujer, ¿no? Son dos mujeres que hablan de otra mujer. Que hablan mal o bien, están como viendo que ella está enamorada de Alida, ¿no? Claro, es el personaje que hace Fernando Horaci, que es la vecina de arriba. Entonces la vecina de arriba le da motivos para hablar e inventar, que eso es mucho... Lo que no sabemos lo inventamos, los chismos son eso. Yo creo que sobre todo el personaje de Lucy, que es el que hace Ingrid, es de alguna manera como Puig o la madre de Puig, porque inventa las historias de esta chica, lo que pasa con el romance. Y mi personaje se interesa, una mujer que no está muy conectada con eso, pero que termina realmente conectada con esto, con la historia, con el chisme, con lo que pasó, con el amor. Dicen que Puig también, que esta es una novela de la autoconciencia, ¿no? De él mismo. ¿Por qué se dirá eso? Que es como una toma de conciencia personal de Manuel Puig. Ah, sí, no sé, es la última obra. Es la última obra, sí. No sé por qué, pero es tan hermoso lo que ha dejado, realmente. Hay tanto amor, tanta humanidad, que no sé, conciencia de qué. A lo mejor de eso, del amor y de la humanidad, ¿no? Sí, justamente. Mirá el último mensaje que deja, ¿no? Realmente. Me estaba acordando, hace mucho que leí Puig, en la época de los años universitarios, y una de las cosas muy llamativas que tenía para mí, lograba, tenía un oído, era claramente un autor con oídos, podía rescatar los matices de las personalidades y trasladarlas en un aula. La construcción de los personajes era a través del modo en que contaban las cosas, ¿no? Muy cotidiano, muy de barrio, muy minimalista de chisme, pero revelando cosas importantes de las personas, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, es exacto lo que decís. Y en esta novela, en esta obra de teatro, eso es muy gozoso para nosotras que lo hacemos y para el público. La forma de, un pensamiento que uno reconoce, una manera de pensar y una manera de expresar ese pensamiento también, que es con un lenguaje muy particular, pero muy reconocible. Y además hablando y pintando a las mujeres que también, quizás irremediablemente, somos las que vamos conservando la memoria, ¿no? Del pasado, trayéndola al futuro. Tal cual, tal cual. Las que mantenemos la historia. ¿Es así, Leonor? Sí, totalmente. Yo creo que sí. Y en el caso de estas mujeres es justamente a través del cuento, de la narración, ¿no? Y lograron recuperar y conservar en esta adaptación el pasar revistas, que en la novela aparece, ¿no? De estas mujeres mirando revistas y conversando sobre lo que ven. ¿Eso está en la obra? No, no, no. Eso no está. Está, sobre todo, la adaptación está justamente las hermanas que hablan a través del personaje que está ahí de la vecina, que es el motivo de intriga por toda su situación amorosa totalmente absurda. Hablan sobre todo de eso. Pero, bueno, a través de eso uno ve una manera de pensar y de sentir y de relacionarse entre ellas. Todo el tiempo se ve el vínculo entre ellas, tanto cuando discuten como cuando son realmente muy amorosas entre ellas. ¿Qué pasa? Perdón. Adelante. No, no. No, no. No, te quería preguntarle sobre el teatro, ¿no? Sobre esa conexión que tiene que ver con el público y que tienen que darse muchas cosas en ese mismo instante, ¿no? ¿Qué no tiene que faltar en el momento de la actuación donde se pone la obra en juego? Hay un autor, hay un adaptador, están las actrices en este caso y está el público. Se tiene que dar una comunión. Y dicen que en Cae la noche tropical se da todas las noches. Es impresionante. ¿Qué pasa ahí? Bueno, creo que eso lo habilita en principio Puy con su obra y después creo que es por la entrega, por la entrega de las actrices que el público recibe y aprueba y se compromete con eso, ¿no? Es muy emocionante lo que ocurre todas las noches. El aplauso, uno nota un aplauso muy cariñoso y muy agradecido, que por supuesto básicamente es a Puy. Este ya el director, a Pablo Messier. Pablo Messier, claro. Sí, Pablo Messier, que ya está de nuevo trabajando en España porque él vive en España y vino a dirigir esta obra. Leonor, ¿ese público es mayoritariamente femenino o también de hombres? El público que está ahí presente. No, no, no. Todo. Mujeres y hombres, sí. De todas las edades. Muy interesante. Los jóvenes también les encanta. Se divierten mucho y se emocionan porque también es lo que tiene Puy, ¿no? ¿Por qué? Porque pone al humano en todos los planos. Se plantearon en algún momento alguna especie de prurito en términos de los nuevos condicionamientos que hay para hablar de temas que atraviesan a las mujeres. Hubo en algún momento de los ensayos, de la adaptación, de la lectura de esta pieza teatral, una pregunta sobre, bueno, ¿cómo se interpreta hoy a las mujeres? ¿Cómo se interpreta el chisme y dos mujeres hablando de una tercera? ¿Hubo algún reparo sobre eso? Nada. Ni se nos ocurrió. Me parece muy sano. Ni se nos ocurrió porque, bueno... El clima de época a lo mejor obligaba a eso, pero no. No, 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 para nada. Es tan delicioso todo lo que hablan y hacen estas mujeres y tan puestos dentro de un tiempo, de un marco, que no tiene sentido cuestionarlo desde hoy. Claro. Para nada. Bueno, esa reflexión hoy en día es toda una afirmación, ¿no? Hoy en día hay como una especie de, no diría autocensura, pero de preguntas acerca de si se puede ofender algún colectivo en estos temas. Me parece que todos los extremos son malos. Si las mujeres nos ponemos así también extremistas, nos ponemos tan fachistas como eso que detestamos. Ah, me parece. No sé, ni se me ocurre pensar que alguna mujer puede sentirse mal por lo que cuenta Puig en esta obra de teatro a través de estas dos mujeres de una época. ¿Cómo vivís este colectivo femenino que está tan potente últimamente, sobre todo en todo el mundo, ¿no? También en la Argentina. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo las ves? ¿Cómo nos ves a las mujeres? Sí, me parece muy bueno. Me parece muy bueno. Y a lo mejor también se va a caer en extremos, pero eso suele ocurrir con los procesos, hasta que se encuentre un justo medio. Pero me parece muy bueno que las mujeres podamos reunirnos, hablar, profundizar nuestros temas, nuestros problemas, nuestros logros, porque hasta no hace tanto la otra era una enemiga. Claro. Es decir, ya sea porque en el medio había un hombre o un trabajo incluso. Por suerte eso no ocurre o ocurre menos. Y hay un encuentro real entre las mujeres en el cual se puede hablar, ¿no es cierto?, de nuestros deseos, de nuestras carencias, de lo que queremos, de lo que pensamos sobre cada cosa. Leonor, vos que sos una mujer del mundo del espectáculo, ¿podés hacer una descripción acerca de ese pasado del mundo del espectáculo parecido al que hacen las mujeres del Me Too en Estados Unidos, con productores y varones, con posiciones muy patriarcales y dominantes en el negocio del teatro, por ejemplo? No, yo no lo he vivido y si lo hubiera, hubiese o viviera ahora, no lo permitiría. También depende de uno. Y eso justamente, es decir, el otro propone algo, pero uno puede aceptar o no. Eso creo que también es algo que ahora se está viendo. Aunque aceptar implique dejar ese trabajo o dejar caer lo... Exacto. O sea, siempre tiene... hay una posibilidad de elección. Exactamente. La hubo y la hay, ¿no? Creo. Claro, la idea es que no necesariamente la mujer es una víctima de ese poder patriarcal. No, yo por lo menos no lo he vivido ni lo vivo así. Sí reconozco que hubo y hay todavía un poder patriarcal, pero también yo tengo mi propio poder. Decir que no. Leonor, ¿cómo empezaste a actuar? ¿Estudiabas biología? Sí. Quería ser bióloga. En realidad me interesaba el origen de la vida, el sentido. Bueno, me di cuenta que ahí no lo iba a encontrar. Y simultáneamente mi primo, Roberto Castro, que es actor, iba a un grupo donde leían obras de teatro y escenificaban algunas cosas. Y entonces me invitó a ir. Yo ni idea de que me podía interesar eso, pero me sentía tan bien ahí. Era tan lindo encontrarse. Leer obras de teatro, hablar sobre ellas. Y bueno, entonces empecé a estudiar y bueno, por suerte encontré esta pasión, mi pasión. Leonor, hay a veces una queja de las actrices más grandes, las mujeres maduras, mayores, de que no hay papeles para ellas o de que el mundo del espectáculo busca rostros muy frescos. ¿Cómo ves vos ese panorama? La verdad que no he reflexionado sobre eso, porque yo ya no tengo un rostro fresco. Y tenés trabajo. Y por suerte tengo trabajo, lo cual no quiere decir que no ocurra, pero no, 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 no he reflexionado. No sé, no sé. Si vos no lo percibís como una realidad. No, porque además también como dirijo y para eso no tenés que tener un rostro fresco, sino simplemente poder hacerlo. Recibiste la dirección y empezaste a dirigir con Esperando a Godot, ¿no? Sí, qué loca, qué loca. Loca total. Sí, lo que pasó es que me gustó tanto la obra, me despertaba tantas cosas que incluso no era muy consciente. Que, bueno, no tenía, yo dije, la dirijo. Y me acuerdo que me encontraba con compañeros por la calle Corrientes y me decían, ¿y qué vas a decir? Voy a dirigir Esperando a Godot. Y me ponían unas caras, pero yo un inconsciente total por lo que me pasaba con esa obra, por lo que me pasa con Beckett. ¿Por qué es una locura, un acto de arrojo dirigir Esperando a Godot? Porque no había dirigido nada antes. Y es una obra difícil. Y es una obra muy difícil, una obra como emblemática, que todo el mundo tiene opinión sobre ella. Y, bueno, fue hermoso. Me gustó hacerlo. Y, bueno, por eso cada tanto dirijo. Seguiste dirigiendo, claro, claro. Seguiste dirigiendo varias obras. ¿Hasta cuándo va a estar la obra para que la podamos ir a ver? Creo que hasta el 15 de diciembre. ¿Y están las localidades vendidas o todavía...? Sí, se agotan. ¿Se agotan? Pero todavía hay para más adelante. Así que, vayan. Sí, vamos a ir corriendo ya a sacar las entradas. Muchísimas gracias, Leonor, por esta visita. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias, Leonor. Bueno, nos despedimos ya. Nos espera café de la tarde, Leonora, para seguir con las noticias del día, con buenas entrevistas y con temas de interés. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes.